De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Me ha de querer, ya de veras, ay, ay, corazón, ¿por qué no amar? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente, que si es delito quererte. Que me sentencien a muerte, ay, ay, corazón, ¿por qué no amar? El día en que a mí me maten, que sea de cinco balazos y estar cerquita de ti. Para morirme en tus brazos, ay, ay, corazón, ¿por qué no amar? Por caja quiero un sarape, por cruz mis dobles cananas, y escriben sobre mi tumba. Mi último adiós con mil balazos, ay, ay, corazón, ¿por qué no amar? Más. Más.